Ministerio del Interior Despedir a dos oficiales superiores en el grado de mayores que durante seis meses pasaron cumpliendo la fase operativa al frente del distrito Cuenca Sur el señor mayor Maximiliano Maldonado y al frente del distrito Cuenca Norte el señor mayor Patricio Campaña oficiales que en cumplimiento a sus funciones como oficiales de tres de cada uno de los distritos han sabido demostrar su profesionalismo han sabido demostrar su liderazgo al frente de cada uno de los distritos les deseo el mejor de los éxitos el agradecimiento profundo a ustedes a su familia y que Dios bendiga sus nuevas funciones para completar el proceso de la escuela de estado mayor la función de pronto puede ser pasajera pero vamos dejando consejos enseñanzas y cualquier situación que dentro del campo laboral por A o B circunstancias hemos tenido que llamar la atención lo hemos hecho de la mejor manera siempre queriendo que el policía nacional se forme dentro de la legalidad moral y queriendo que sea un hombre de bien para la institución y para la sociedad nosotros como alumnos de la escuela de estado mayor terminamos de esta fase que han sido doce meses doce meses de trabajo aquí en esta ciudad en esta provincia misión cumplida y esperamos que en los próximos grados poder estar acá nuevamente con ustedes trabajando Ministerio del Interior